Yo sé que al verme me muestras disgustos Yo sé que al verme me muestras disgustos Y mi presencia te produce enfado Y te hace daño que a buscarte venga Y vas huyendo siempre de mi lado Que no me quieres, eso no me importa Que me desprecies, es un bien que me haces Que no me quieres, eso no me puede Que al fin y al cabo como matas mueres Ojos que lloran sin saber de mi Y van llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras destene Y así me pagas lo que yo te quiero ¡Vamos! ¡Y arriba Pichocán, compadre! ¡Y arriba Sinaloa, compa Juanma! ¡Ay, ay! ¡Jayoginos! 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 Ojos que lloran sin saber de mi Y van llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras destene Y así me pagas lo que yo te quiero ¡Chiquitita!